Hola y bienvenido a la sección de Diseña conmigo. Hoy vamos a centrarnos en cómo crear nuestra paleta de color. Si te has perdido en el anterior vídeo sobre este tema, donde hablábamos de cómo buscar inspiración a través de Pinterest, te lo dejo por aquí arriba. Si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo para no perderte ninguno de estos vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Para elegir los colores de nuestra nueva decoración, es muy importante saber qué es lo que queremos transmitir, ya que los colores tienen cada uno su significado y pueden transmitir cosas diferentes según qué combinaciones hagamos. Por eso te aconsejo que antes de empezar a crear esa paleta de color, vamos a pensar qué es lo que queremos en ese espacio. Si queremos un espacio más activo, más energético, si queremos un espacio neutral, algo relajante, porque todas estas cosas son bastante importantes. Dependiendo de tus necesidades y de lo que quieras transmitir, vamos a ir por unos colores o por otros. Esto nos va a ayudar a la hora de descartar ciertos tonos o ciertos colores. Por eso lo primero que tienes que hacer es esto, averiguar qué es lo que quieres transmitir. A continuación te voy a enseñar un pequeño resumen con el significado de cada color para que tengas una idea de cuál te puede encajar a ti. El rojo. Este color tiene carácter. Lo asociamos con el peligro, como las señales de stop o los semáforos en rojo. Y también con la pasión. El fuego, calor, es muy llamativo y estimulante. El color azul nos afecta más emocionalmente y es un símbolo de vitalidad. Promueve la comunicación y el contacto, aumenta la productividad y la eficiencia. El amarillo es el color más optimista de todas las tonalidades que existen. Es un símbolo de la felicidad, pero también de la enfermedad o debilidad. Es un color que refleja la luz y da brillo. El negro es un tono muy abrumador, serio y a veces es difícil combinarlo con otros colores. La mayoría de las veces lo utilizamos en muebles y accesorios, lo cual crea un ambiente más formal y elegante o sofisticado. Este es un color que fomenta la meditación y contemplación. El morado está entre medias del rojo y el azul, por eso está en equilibrio entre lo cálido y lo frío. Evoca fuerza, sutileza y dependiendo de si tiene más rojo o más azul, será más vivo o más tranquilo. El color verde sale de mezclar el azul y el amarillo. Es un color que proporciona equilibrio, es armónico y relajante, nos hace pensar en la naturaleza y es el color con más matices visibles para el ojo humano. El color blanco es el más brillante y es tan orgulloso como el rojo y tan definido como el negro. Lo asociamos a la pureza, a la tranquilidad y a la luminosidad. El naranja es un color muy divertido, pero no hay que pasarse porque es muy intenso. Es un color que da sensación de calidez, sensualidad, diversión y creatividad. Al ser un color que sale de la mezcla del rojo y el amarillo, tiene la energía y la alegría de ambos colores. El rosa es un color delicado, que te anima si estás triste, genera calma, comodidad y cariño. Hay tonos pastel del rosa que inducen a la calma y el sueño. Y si añadimos más rojo a ese rosa, gana vitalidad. El color marrón nos conecta con la tierra. Es un color reconfortante. Junto con el verde son los colores más repetidos en la naturaleza. Por lo tanto, da calidez. El marrón es la mezcla del negro y el amarillo, así que ten en cuenta los efectos de esos otros dos colores si vas a utilizar. Cuanto más amarillo, más alegre será el tono de marrón. Y cuanto más negro, más elegante o sofisticado será el espacio. El gris está entre el negro y el blanco. Es un color frío, pero muy maleable a la hora de usarlo en decoración. Combina perfectamente con cualquier color y dependiendo de cuál utilices, hará que el resto de colores brillen más o llamen más la atención. Y ahora sí, vamos a centrarnos en cómo crear esa paleta de color. Por aquí te dejo algunos de los vídeos que he hecho ya sobre el color por si no los has visto y quieres darle un repaso. Para crear esta paleta de color vamos a elegir entre 2, 3 o 5 colores máximos. Te aconsejo que uno de esos colores sea neutral, en concreto blanco o gris. Estos dos colores nos ayudan a unificar el resto de colores que vayamos a utilizar y crear una paleta de color mucho más cromática. El negro también lo podemos utilizar, pero es bastante oscuro y muy potente. Por eso yo te aconsejo elegir o el blanco o el gris. Pero el negro, por supuesto, seguramente esté en nuestra decoración, ya sea en algún cable de alguna lámpara, en algún detallito, siempre hay algo negro. Así que no es necesario añadirlo en esta paleta de color porque va a ser un color más bien que utilicemos en algún detalle mínimamente. Las paletas más sencillas serían de 3 colores, incluso 4. Y las más complejas y bonitas serían las de 5. Pero también puedes tener una paleta de dos colores o incluso uno, que sea un espacio monocromático. En este vídeo de aquí te hablo concretamente sobre esto, cómo decorar con una paleta monocromática. Puedes inventarte los colores eligiendo una combinación bonita o puedes sacar la paleta de una foto que te guste. Después eliges el color predominante, el que más vas a usar en la decoración. Y el resto de colores de la paleta serán acompañantes y combinarán o ayudarán, fortalecerán el color predominante. Y hasta aquí los consejos. Espero que te hayan ayudado mucho. Si es así, dale manitas para arriba. Si quieres comentarme algo o tienes cualquier duda, abajo en comentarios puedes escribirme. Ya sabes que puedes suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo para no perderte nada. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo.